Al menos 16 mujeres acusan al famoso mago David Copperfield de conducta sexual inapropiada. Más de la mitad de las supuestas víctimas dicen que tenían menos de 18 años cuando ocurrieron estos incidentes que datan de finales de los años 80 hasta el 2014. Así lo revela una investigación del periódico The Guardian. Las acusaciones en su contra incluyen afirmaciones de que drogó al menos a tres mujeres antes de tener relaciones sexuales con ellas. Los abogados de Copperfield aseguran que todo es completamente falso y afirman que el ilusionista nunca ha actuado de forma inapropiada con nadie y mucho menos con menores de edad.